... Tercer bloque de TVP Deportes de jueves. Le tengo que preguntar, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Redes sociales, publicidad en nuestro querido Canal 11? ¿Ya se viene templos? Se nos viene templos. Ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Será la próxima semana el lanzamiento oficial... Con el gran capitán de arranque. ...de lo que va a ser este ciclo de la cancha 4... ...que va a repasar anécdotas, que va a repasar equipos... ...que han transitado nada más y nada menos que ese templo sagrado... ...y lo vamos a tener como usted dijo. Al gran capitán, al bochita Ferreiro... ...como el programa inaugural, el que va a lanzar... ...el que va a salir a la cancha entonces como el estandarte... ...y mostrando un poco de qué se va a tratar este templos... ...a lo largo de toda la temporada. Un campeón del mundo y hay un enorme trabajo, ¿no? Porque el periodista, la cara visible, sin ninguna duda, es Esteban... ...pero hay un gran, pero gran trabajo de edición. Hubo que digitalizar, no solo pasar de VHS... ...justamente a nuestros sistemas actuales... ...sino hay mucha digitalización de diarios de la época... ...y también de muchas fotos. Sí, hubo que ir al museo de cada uno de los jugadores... ...a cada una de las familias también... ...que fueron brindándonos esta posibilidad de ir recreando... ...la rica historia, en este caso del futsal. El Salón de los Recuerdos tendrá, en este caso... ...a eso... Mirá, ahí está. Tremendo, ¿no? Tremendo, ahí ya está la... Escúchelo al Bochita. ...de Chucho Vargas... ...que siempre estaba en el mismo lugar... ...de Villegas y Santana... ...de la familia Soto atrás del arco... ...de Elvira... Ahí lo escuchábamos. Entonces, la intro de esa promo se viene el miércoles... ...ahí con el Bochita, estuvimos charlando mucho... ...una rica charla, una amena charla... Usted no lo cantó a ver jugar. Lo vi... No, pero de verdad, digo. No, no, no. Lo vi ya en lo último, pero no en los albores... ...de lo que era el esplendor del gran capitán... ...todos hablan. De hecho, lo hemos visto, sí, a la hora de ir buscando... ...de ir recopilando ese material cuando salieron campeones. Por ejemplo, la selección campeona del 91... ...acá con el equipo de Tierra del Fuego... ...estaba Romero, estaba Herrera... ...ahí con 17 pirulos. Sí, claro. Y tremendo lo que hacía. Después vino con la selección argentina del Topo Re... ...fue subsede Tierra del Fuego, en realidad Río Grande... ...y para que usted tenga... ...y estamos llegando a toda la provincia... ...fue subsede y en aquel momento donde el Bocha le tocó jugar de capitán... ...no era el capitán, era el segundo capitán... ...pero le tocó jugar de capitán... ...y estaban inaugurando el gigante de Chacra... ...el Carlos Margalón... ...y aquella selección no solo tenía al Bocha Ferreira... ...sino tenía al Pache Barrientos y al Guata Navarro... ...dos animales del fútbol de Salón Río Grandense... ...bueno, un poco de historia. Y ya que estamos hablando de futsal, hablemos. Sí, hablemos de futsal... ...pero antes de eso también le quiero preguntar... ...porque embajadores también, así como está Temblo... ...se vienen embajadores. Mañana vamos a hablar un poco de embajadores también... ...este ciclo que, bueno, ya mañana el director va a tener la promo todavía... ...estaba en la cocina... ...pero les decía que sí, que se empiecen embajadores... ...y lo que le podemos adelantar es que vamos a ir... ...usted va el miércoles, ¿no? Sí. Nosotros vamos a ir el martes y el primer capítulo... ...va a ser nada más y nada menos que a mi humilde entender... ...ahí tiene, mire, mire, mire. Tremendo. Esa es la promo que está hoy, pero todavía no está la del primer capítulo. Vamos a tener nada más y nada menos que en el arranque a ese señor, ¿no? Al Conejo. Al Conejo, ¿eh? Al Conejo Récord, que es el ganador nueve veces de la Vuelta a la Tierra del Fuego... ...que nos va a contar su historia de vida... ...pero también después su rica historia cuando empezó con las motos... ...es muy, pero muy interesante porque pasa esto... ...seguramente habrá pasado en Templos también. Siempre vamos a los deportistas para cuando hay un logro o cuando hay una noticia. Bueno, en este caso, en Embajadores, vamos a hablar desde su vida, desde sus comienzos... ...así que está bueno porque hay una faceta que quizás nosotros ni hasta los propios periodistas que entrevistamos no sabíamos. Claro, la otra mirada del deportista, ¿no? El lado B del deportista que uno conoce, que uno lo ve habitualmente... ...es empezar a trazar también esa línea de tiempos, esa recta de historia... ...y obviamente, bueno, tendremos la posibilidad de compartirlo aquí en la televisión pública. ¿Tienes 13 capítulos por lo menos o hay más? 13 capítulos, seguro, seguro alguno más. Está trabajando en eso Juan Pablo Castro, pero aseguramos tres meses de pantalla. Sí, enorme trabajo, por lo menos en lo que tiene que ver con Embajadores... ...de Pablo Alonso, de Nacho Ibarra y de Joaquín Cofreses, ¿no? Que, bueno, hay un trabajo en exteriores, también muy, pero muy... Sí, de todos los chicos, de todo el equipo. No, pero digo, en este caso, desde la cocina, a la hora de armar esto de Embajadores... ...Pablo, Nacho y Joaquín, desde El Sonido, han hecho verdaderamente un gran trabajo. Ahora sí, le vamos a pedir al señor director las imágenes del futsal... ...ya que estábamos hablando del Bocha, allí actividad, ¿no? Sí, porque sigue entrenando nuestra selección, la selección capitalina... ...sigue llevando adelante su puesta a punto para poder llegar de la mejor manera... ...al campeonato argentino de selecciones que se va a disputar en la Metropolitana como sede. Hay que decir que nuestra selección tendrá la posibilidad de medirse... ...ante el representativo de la localidad de Río Grande a lo largo del fin de semana. Repetir la experiencia de Río Gallegos. Claro, ya había estado en Río Gallegos días atrás enfrentándose ante el seleccionado... ...de aquella ciudad santacruceña, ahora le toca a nuestra selección buscar su mejor versión... ...como indica el Graf, justamente en la localidad de Río Grande. Es por eso que se habla que este fin de semana no habrá actividad, no habrá actividad... ...de la máxima categoría, desde luego, porque muchos de los jugadores... ...que forman parte de los principales equipos van a estar emigrando junto al seleccionado... ...se va a priorizar esto, ¿no? La puesta a punto, el entrenamiento, el adiestramiento que va a ser este seleccionado... ...hoy comandado por Alejandro Velázquez, que lo tiene a Chelo Sánchez como máximo referente... ...buscando esto, ¿no? Lo que decíamos, el mejor equipo, el mejor andamiaje colectivo... ...para poder llegar con su mejor versión a este argentino, Martín. Así es, la ciudad autónoma de Buenos Aires, nos lo contaba Mauri Martínez, ¿no? Es el objetivo y me parece que hay bastante trabajo por delante, ¿no? Sí, del 20 al 26 de mayo se habla que va a ser justamente esta cita estudiantil porteño... ...es el gran equipo de allí, de la Metropolitana. Uno lo vio participar días atrás dentro del Sudamericano... ...dentro de lo que va a ser justamente la participación allí en la Metropolitana. Muchos de esos jugadores forman parte de la selección local. Ya se ha transformado en un clásico, si se quiere, de los últimos tiempos con Ushuaia. Hay que buscar destronar a Mendoza. Ahí está, la pregunta era esa. ¿Se podrá destronar a Mendoza? Muy difícil la vino tinto, ¿no? Sí, cuando estuvo aquí la selección mendocina, la Borrabino, con sus mejores baluartes... ...realmente mostró que tenía variantes en todos los puestos... ...que cambiaba los cuartetos en cancha, pero no variaba su andar en cancha, su poderío. Bueno, habrá que ver si este año se le puede llegar a dar ese título tan esquivo, ¿no? Y tan ansiado por la ciudad de Ushuaia, por esta selección ushuaiense... ...que estuvo en puerta en un par de oportunidades... ...que ha caído nada más y nada menos que en la cita final... ...y que viene de ser subcampeón. Esperemos que este año sí se le pueda dar. Vamos a tener continuidad en cuanto a las imágenes... ...y cuando salimos a trabajar decíamos... ...vamos a hablar del fútbol de Salón Federado... ...pero también vamos a mostrar a los menores, a los más pequeños... ...también porque dentro de un rato vamos a ver el Mirador de los Andes... ...el gimnasio justamente del barrio 67, 40 viviendas. Aquí estamos en el gimnasio de Campolter, en el reducto policial... ...recordar que no se pudo realizar actividad en el microestadio José Cochocho Vargas... ...que estuvo ocupado para la actividad municipal. Claro, con otras actividades propias de la Muni... ...es por eso que salieron de ese recinto... ...y fueron a los lugares habituales, las infantiles, las 640 en la cantera... ...también se desarrolló la actividad allí en Campolter... ...con los menores y los cadetes... ...y también en el caso de las categorías superiores... ...en la principal categoría, en la primera división... ...también hubo actividad de la A, Martín te cuento... ...que el equipo de Casa Magallanes junto a los Cuervos... ...ganaron en la última jornada, ganaron en la séptima fecha... ...y siguen encumbrados, siguen como punteros, siguen como líderes... ...suman 13 unidades. Los Cuervos superó 8 a 1 a Magallanes Blanco... ...en tanto que el equipo de Magallanes Azul hizo lo propio... ...salió victorioso por 5 a 3 ante los Nires... ...tuvo un comienzo bastante dubitativo si se quiere... ...tuvo que remar de atrás en el marcador... ...pero igualmente se llevó la victoria en la última jornada... ...victoria que también pudo festejar el equipo de Huff... ...que se impuso por 2 a 1 ante el conjunto del Porvenir... ...y hay que decir que los dos grandes ganadores también... ...del fin de semana fueron Comercio y Argentino del Sur... ...con sendas, victorias en lo que fue su presentación. De esta manera los cuatro primeros se mantienen inalterables... ...en este caso porque siguen Magallanes y los Cuervos en lo alto... ...ahí no más, a un punto está Huff... ...el equipo que viene de ser... ...el último campeón. Claro, el último campeón provincial... ...que viene de ser campeón provincial... ...ser el monarca de la Tierra del Fuego... ...bueno, quiere destronarlo a Magallanes... ...también en el plano local. Ahí está, muchísimo futsal... ...pero como no podía ser de otra manera... ...vamos a hablar... ...y cómo nos gusta justamente hablar de embajadores... ...ya que estuvimos hablando... ...porque vamos a hablar de... ...creo que la disciplina que más te gusta... ...que es el básquet. Sí, sin duda, de la anaranjada... ...es la disciplina de la especialidad... ...que nos mantiene en vilo día tras día... ...al menos en mi caso... ...porque se va a presentar nuevamente Platense... ...se va a estar midiendo ante Deportivo Viedma... ...ahí lo vamos a ver al Flaco Morales... ...entrando en calor en lo que fue... ...la primera competición de esta serie de semifinales... ...el primer juego de la serie de semifinales... ...con victoria para el Calamar... ...con victoria para Platense... ...16 puntos para el jugador de nuestra ciudad... ...que fue nada más y nada menos que el goleador... ...fue quien comandó las secciones de su equipo... ...rumbo a la victoria... ...hoy va a estar jugando nuevamente... ...ahí lo vemos al Flaco... ...jugando con la pelota... ...ahí el festejo final... ...Victoria 71-65... ...en el inicio de esta serie de semifinales... ...de la Conferencia Sur... ...esta noche se juega el segundo punto... ...también aspira a Platense... ...a poner de esta manera la serie... ...match point... ...fijarse ¿no? ...porque no... ...de ir hacia la definición... ...encaminando todo hacia la definición... ...de esta segunda división del básquet argentino... ...vamos a ir camino a la última pausa... ...vamos a ver que nos muestra... ...el señor director que siempre... ...quiere llevarnos a algún lugar... ...de esta ciudad... ...la más linda... ...una de las más lindas del país... ...y de paso... ...ahí está mire... ...y vamos a repasar redes sociales... ...mirá que imagen ¿eh? ...y nos vamos a la pausa... ...repasando... ...los vínculos de comunicación... ...triple W... ...canal 11usuaia.com.ar... ...para sintonizarnos... ...donde quiera que estés... ...ahí con tu fono... ...con tu tablet... ...con lo que quieras... ...ahí vas a estar... ...con nosotros... ...y nosotros con vos... ...desde luego... ...también estamos... ...en las redes sociales... ...TVP Deportes... ...en el Facebook... ...arroba TVP Deportes... ...en el Twitter... ...pausa y venimos... ...venimos... ... ... ... ... ... ... ... ... ...